Hola amigos que nos visitan, estamos otra vez de nuevo aquí para la meditación. Ya estamos tanto en Instagram como en Facebook, muchas gracias por conectarse, por querer meditar. Les agradezco mucho a todos, entonces les platico un poco de la meditación que vamos a yor, si es la primera vez que vas a meditar conmigo. Te cuento que son técnicas de Kundalini Yoga, es un estilo de yoga bastante introspectivo y nos va a ayudar muchísimo a si nunca sabes meditar, te va a ayudar por la postura de los brazos, por ahí hay una alternativa. Antes de darte las indicaciones de esta práctica, por favor te invito a entonar nuestro Adi Mantre, recuérdate, entonces recuerda, conecta tus manos juntas, caliéntalas, coloca el acento en el centro de tu corazón, ponemos el modo de oración, presionamos ligeramente el esternón con los pulgares, cierra tus ojos y comenzamos a inhalar y exhalar, sintiendo este momento presente. Y vamos a entonar el Adi Mantra, OM NAMO GRUDE NAMO. Este mantra te conecta con tu maestría interior y te conecta con la sabiduría universal. Si no lo conoces, escúchalo con tu corazón y si lo conoces, acompáñame con tu voz. Inhalamos profundo para entonar tres veces. OM NAMO 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 Inhala profundo. OM NAMO Exhala profundo. Soltamos las manos. Vamos a empezar con las indicaciones de esa práctica que dura 11 minutos. El tema es eliminar no-puedos y fortalecer nuestro centro, nuestro tercer centro, el Mani Pura, en donde está nuestro fuego interior, donde nos permite sostenernos y comprometernos a todo. Muchas veces estamos con ideas, con la mejor intención de todas, sin embargo la fuerza, la energía que tenemos en la prana no nos es suficiente para alcanzar a desplegar esa idea o intuición. Y entonces nos excusamos con un montón de cosas y luego viene el sentimiento porque no lo hice, porque no lo logré. Entonces luego viene la culpa y es una cadena que puede continuar y continuar y hacerse más pesada. Para eliminarlos no puedo, es importante que activemos la voluntad sostenida y la voluntad sostenida se aplica cuando estamos en la dirección muy clara. Cuando llueve una dirección clara podemos recordar todos los días esa dirección y evitar distraernos porque las distracciones que nos alejan de esas reales motivaciones o reales prioridades, ahí es donde hay fuga de energía, ahí es donde hay dispersión de energía y la dispersión es una sombra. Entonces para focalizarnos es importante también tener muy claro hacia donde queremos ir la dirección. Bien, muy bien, por eso la práctica de hoy tiene movimiento en el abdomen. Si estás con tu menstruación y estás empezando o estás embarazada, mejor hacer esta práctica sin mover el abdomen, pero si puedes cantar el mantra. El mantra que vamos a cantar es el mantra JAR, J-A-R, JAR, que en realidad es como un J-A-D, 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 si no es un J-A-D, J-A-D. Le vamos a intentar dar descripción en el lenguaje, inglés o español, en lenguaje oriental la pronunciación es un poco diferente, J-A-D, 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 J-A-D. ok bueno entonces no hace falta que sea preciso pero sí que sientas que estás activando ombligo junto con el sonido entonces con cada heart vamos a meter el hombre heart 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 así que vas a ver cómo meto el hombro y digo heart 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 muy bien entonces no hace falta que lo hagamos tan fuerte nada más concéntrate en cómo tu abdomen también genera ese bombeo en este centro que es tan importante para mantenerlo para la confianza la autoestima para que te pongas en acción con el siente ok la postura es hacer así como cuando quieres tener suerte así y lo ponemos los pulgares encima del meñique del anular vamos a levantar las manos hasta la altura de las orejas ok aquí es la indicación la indicación para que lo veamos sugerida si hay dolores en la espalda o en el hombro si puedes tenerte la licencia de bajar tus codos y hacer que la postura no sea un impedimento para el objetivo de tu meditación ok entonces mantente lo más que puedas así lo importante es que mantenga la espalda renta y que sentas bien sostenido de la base para que todo tu cuerpo contribuya a la postura ok si estamos por ejemplo en este sillón que está un poco desnivelado va a ser un poco difícil mantenerla sola así que en el piso o en una suya que muy bien entonces recuerda los son 11 minutos voy a vamos a cantar el mantra y nada más cierra tus ojos de forma natural te colocas en esta posición recordando que si te cansas puedes bajar tus brazos y que si tienes problemas de espalda lo hagas así si no vamos a cantar el mantra hard ok 11 minutos listo cerramos los ojos y vamos a empezar ponte cómoda cómodo cousin 2 1 1 2 4 1 ¡Suscríbete al canal! 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 y en el poder consciente, va a quedar grabado por si alguien quiere o cualquier cosa, gracias, bendiciones Sat Nam amigos, gracias